Te vas, ángel mí Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejo Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi rumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que falleci Música 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 Música